¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de 7 Days Exitus Extreme y chicos tenemos muchos pero muchos edificios, ya dejé varias cajitas hechas, esta noche me ponen a ordenar nuestra base, logré colocar el puente pero tuve que utilizar un poquito de trampa, voy a ser sincero, tuve que poner el modo desarrollador, ponerme a volar y de esa forma pero nada, 3 segundos y me dejó colocar el puente, no me pregunten por qué pero fue la única forma, no, no me volvía loco, si no fíjense son 5 y media de la tarde, se me iba a pasar el día intentando colocar el puente, así que habiendo hecho ese poquito de trampa nada más, vinimos aquí y aquí tenemos esta multi store, shopping, llamelón como quieran pero tenemos muchos edificios, muchos eh, así que nada gente, alimentado, hidratado, me faltaría otro poquito, nada, saqueo, 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 a ver con qué nos encontramos, cargada el arma, si, el mazo está en condiciones, y a ver con qué nos encontramos, este por lo pronto no corre, ya creo que para mañana, habiendo minado, abro paréntesis, si me dejan minar, vamos a subir varios puntitos, lo cual nos va a permitir ya, ahora sí, vamos a por lo menos crear algunas herramientas del mod, para empezar a sacar material, porque ahora todo muy lindo, el saqueo, todo bárbaro, pero si no tenemos mechanical parts, electrical parts, nos vamos, y esta, en esta serie quiero hacer una, una base bien, bien, con electricidad, con luz, como lo habíamos hecho, no recuerdo cuál era en darkness, claro que teníamos las persianas que se cerraban y se abrían en las hordas, vamos a ver si hacemos algo así, bien completito, pero bueno, por lo pronto, saquear, para subir de nivel, bueno, esto me da, no me gusta, puta madre, me sustaste, dale chacal, seguí errando, no sé cómo le pegué, muere, bien, más papelito, ahora que tenemos baño, nos dan papelito, claro, ahora podemos, ya, ya nos, nos hicimos, despedimos nuestro primer amigo en nuestro baño, eh, ya funcionó perfecto, no hay que ir a ninguna prefab, ni nada, veo que acá puede haber perros, los perros generalmente estaban de este lado, a ver si puedo saltar aquí, vamos a intentar ir por arriba, gordi, bueno, parece ser que nadie se va a despartar, opa, ve ahí está el perrete, ahí está el perrete, amigo, a tu puta casa, a ver, tenemos gente por afuera, creo que hay un fantasmita también, no, no, me cago en su madre, los odio, aquello los odio, es una enfermera, cabrona de mierda, no, 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 ah, sí, legal, eh, con fantasmita incluido ahí en esto, eh, el tema es que estos cabrones al no verlos bien, de porcilla, si los veo bien les erro, imagínense si no los veo, bien, fantasmita, a la mierda, a la mierda, ay puta madre, pensé que estaba vivo todavía, bien, papel, papel y papel y papel, escucho uno por detrás, no, ahí, señorita enfermera, bolsillito doble, no, 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 mate, madre que te pare, tío, bueno, recetita que ya tengo, la bicicleta de carajo la dejé yo, eh, por qué la dejo tan lejos, alguien me puede explicar, tu, 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 ahí, si hay que salir por patas, salimos, por cierto, aquí me dejé muchas cositas sin revisar, por aquí, ok, algún payaso pisó una mina, esto, aquí, nada, bien, vamos a lutear primero, lutear no, vamos a limpiar chacal, vamos a limpiar y luego si lutear, creo que puede haber algún otro perro, creo que hay dos perros siempre aquí, bueno, sos un perro, a la madre que te parió, patitas no me fallen, cerrete, dame mierdas, esto sí, esto también, pero bueno, así que ya saben, los planes para hoy, saquear y minar durante la noche, y vamos a ver si mañana día 10, podemos empezar a hacer un poquito de desmantelamiento, elevador, calma, 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 dije, no me jodas que hay una serpiente, la puta que lo parió, bicicleta, me tendría que haber subido, hay una escalera ahí, pero no me fui un pelo de esa serpiente, no, 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 no me vengan a tocar la moral, eh, tendría que haberme subido ahí, porque esa serpiente me va a seguir, eh, a ver, quinientas y pico de balitas, puta madre, voy a despertar todo el barrio ahora, no señor, con esa serpiente no se jode, eh, mírala, mírala, ahí va a reventar el vehículo, a ver, se me está ocurriendo algo, si lo haces rápido, chacal, mucho mejor, eh, subimos, ok WTF eh, eh, esos buitres los vi, eh, pero no tienen buena pita, ja, ja. Pero que son estos nooo oooitte, te las mandaste chacal, subite y andate, si, vas a huir de esto, ayayayayayay, eran de los grandotes que escupen ... bueno, ese no, No, este es rata inmunda. Esperá que ahora me bajo. Esperá que me bajo y te reviento, cabroncito. Justo fui y le pegué. Me cago en su prima. Uy, para cómo tengo. No me jodas. Doblando, recalculando. La madre que lo parió. Pero ¿vieron el tamaño de esos bicharracos? ¿Y ahora quién vuelve ahí? ¿Quién y cómo? Vendaje por aquí. Para cómo se me está haciendo de noche, para variar. Me enchufo algo de esto. A ver. Intentamos volver. Ya no sé ni para dónde arranqué. Qué hijo de su madre. Claro, estaba muy bonito. No, lobito. Lobito también por aquí. Estos escupen cosas azules. Puta madre. Muchos pasos al fantasmita este de mierda. A ver, cabrón. Y me emboca la puta madre. No sé ni para dónde le pegué. Pero morí. Joder, Dios. ¿What? Bicicleta y me fui. La puta madre. Sí, es re fácil, chacal. Este mod es muy fácil. Jugá al otro. Mis huevos va a ser fácil esto. Puta madre. ¿Y ahora qué carajo hago? Yo quería saquear. Esto que es una cabra. Falta que... Esta cabrona se le antoje. ¿Cuántos tiros hay que pegarle a una cabra? No, 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 cabrón. No, 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 no. A la mierda. Qué tanta complicación. Más papel. Pero el tema es que esa serpiente No se va a ir de ahí Si no la mato Y de vuelta a los pajarracos No los quiero A ver bicicletita Primero lo primero Plan de escape Bien Acá lista Esa serpiente Estaba del otro lado En teoría debería haber Spawneado nuevamente en el mismo lugar Librerías Si le puedo Creo que sí, creo que está en el mismo lugar Sí Ahí se ve la cabrona El tema que a través de estos barrotes No creo que pasen Las balas A ver chiquitita No, esta chiquitita Chiquitita, chiquitita Nada, eh A ver Voy a intentar Subirme aquí No es muy Esta va a pegar a través de la pared Me va a sentar Acuérdense lo que les dice un tonto Esta va a pegar a través de las paredes Y me va a reventar ¿Dónde está? ¡Ey! ¡La puta madre al perro! Mirá la voz Mirá la voz Ven, ven lo que les decía A través de las paredes Me va a embocar, eh Ajá Bien Quédate ahí un ratito, cabrona Que te pueda pegar A ver Son ferales No parece Estamos jodidos, eh Mirála, mirála Mirála a esa Mirála a esa Necesito sacarme los primeros de encima A todos estos La tonta está pegando ahí Voy a aprovechar Te odio Si le pegás Si le pegás Gracias por pegarle Estoy pendiente de esa serpiente No me fui un pelo Tengo que reparar el arma A la mierda Falta que me invoque vos también La voy a reparar Porque no me quiero arriesgar Puta madre Qué jodido que está esto, eh A ver No son zombies complicados Pero Esa serpiente No me La madre Que la parió A ver ¿Cómo carajo hago? Para aquel lado Tampoco quiero ir Por el tema De los pajarracos Mierda está Mirálos estos Como están golpeando ahí Bueno chicos Perdonen pero Estoy tratando de tomar Los recaudos Para no morir Y para no morir Mirá, mirá Hasta estos pajarracos Me vienen a tocar Que es una lechuza Qué mierda Es Un búho Muere Listo Ese no vuela más ¿Dónde mierda está esa serpiente? ¿Vos la llamaste? Ahí te contestó Puta madre También tengo que hacer Más daño con las armas Misiones de cosas Tenemos para hacer Más ultres esos Algunos parece que No están más ahí Pero Querida serpiente No me apetece Enfrentarme a ti Algunos dirán Bueno pero si no la matás O no intentás matarla No vas a saber Cuán dura es Sí Pero no No, no, no No me interesa saberlo Tampoco A ver tú Arriba Vamos a prender la luz No, no No rompas Ay Te la llevaste De rebote Esperen, esperen Espacio cerrado Pendiente de la serpiente No Vení recto A tu puta casa Otro más Otro por ahí Otro por ahí Dijo Bien Despacito se va lejos Dice un Dice un dicho Despacito se va lejos ¿Dónde están cayendo? No tengo ni idea ¿Dónde está esa serpiente? Tampoco no tengo ni idea Pero me gustaría limpiar Todo Ahí tenemos la pichona A verá Ni siquiera le pego A esta chiquita Ahí le di Calma, calma Calma, calma Elige calma Animales No se puede Mira tonto esto No, no, no Si no sos más tonto ¿Por qué? No practicas ¿Eh? Bueno Tema que este es recién En la primer planta Son tres A ver Dame Carnecita Estamos sobrecargados Eh Guardábamos Diez lugares Si no me equivoco Y si me equivoco Lo la vendo llegar Bueno Balitas tenemos Espero que sean Suficientes Tema que ¿Dónde está esta cabrona? Ahí Ven, ven Ven chiquita Ven Ven, ven, ven Ven por aquí Ven por aquí Sé obediente No nos marca la vida Tampoco Voy a intentar Subirme acá Espero que no se suba Espero Dos disparos Le di Bueno Si te quedas quietita Va a ser mucho Mejor para mí Tres Cuatro Cinco Seis Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veintidós disparos Veintidós Veintidós disparos Tuve que darle A ver chiquita Que me das Ah, bueno Miren, 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 miren La cantidad de carne Tengo carne para una temporada Así que veintidós disparos al cuerpo Olvídense de darle a la cabeza Bien, a ver Sigue la limpieza Esto me lo llevo Ya que estoy Ey, tu mami recién me fue a saludar A la mierda Esto que es Esto me da yuca Estas son moras Bueno Vamos a limpiar primero Eh, opa Vendajes Vendajes Dame un vendaje De los buenos También eso Tendría Lo que pasa es que tengo que hacer muchas cosas Tengo que ponerme a El huerto Que todavía no sé si llevaba agua o no Pero bueno Vamos Durante la noche también Eh, es más No sé Estoy pensando No sé si voy a minar O no a la noche Porque Tenemos mucho trabajito en base A ordenar todas esas mierdas Bueno, aquí no había nada Muchas cajitas fuertes Tú Toma Toma por ahí A ver, esto por aquí Esto por aquí Vamos a limpiar Así Si se hace de noche Igual no me queda mucho tiempo No creo que pueda Limpiar esto Al menos con enemigos Tranquilos Bueno, este ya de por sí No es tranquilo La madre que lo parió Patitas No me fallen ahora No, ahí Perfecto Recargando ¿Dónde están estos? Ah Miralo vos Miralo este payaso ahí Te querías ahorrar un trabajo Ahí está Culito para arriba Kamikazes Kamikazes Y más en cantidad Y más en cantidad A ver chiquita Pues si lo saqueamos Porque después desaparecen A ver El arma Recargada Perfecto Perfecto ¿Quién hay aquí? ¿Soferal? No Ok ¿Alguien más? Nada Vamos Rápido Checarle Un vistazo por aquí Nadie Nadie Espero que no quede Ningún sleeper Muy poquito Nos queda ¿Eh? ¿Y acá? No me jodas Que hay otra cabrona De estas Qué bonita suerte Que tengo yo ¿Y ahora qué hago? No, pero esta cabrona No, no, no Reculando Reculando Vamos a hacerla bien No me jodas Un screamer gritando Señores Me voy a la mierda Escuché gritar La screamer Eso no es bueno Ya es de noche No No, no, no Estamos en condiciones Me voy Chiflando Bajito Base Nos vamos A casita Mañana Volveremos Vuelvo por venganza Ahora hago un pequeño corte Nos vemos en casa Ordenando un poco Y a ver Qué otras cositas Podemos Podemos avanzar Tenemos un puntito Para agregar Uno o dos puntitos Para agregar Así que nada Un poquito de trabajo Hogareño Bien chicos Ya estamos en casa Lo único malo Que tienen estas cajas Es que de un lado Se ve al derecho Y del otro lado Se ve al revés Acá se ve perfecto Tenemos para lo que es Desarme Para lo que son Materiales Para lo que es Armaduras Ropa Lo que son herramientas Lo que son armas Lo que es munición Lo que es comida Y lo que es Medicina Hay muchas más cajitas Por si queremos hacer Mucho más selectivo La distribución De los materiales Pero creo que con esto A ver Después voy a poner A revisarme A ver si me falta alguna La de semillas La puse aquí Aquí afuera Porque el huerto Va a estar aquí Ahí tenemos nuestro baño Ya hicimos Lo que teníamos que hacer En ese baño ¿Quién viene? Ven, tengo que hacer Alguna especie de Una especie de foso Para que vengan Todos por el mismo lugar Y que no me Se me pongan A joder aquí Dale cabrón Asomate ¿Murió? Sí Parece que sí Bueno Yo me voy a poner A ordenar un poquito No los voy a aburrir Con el orden Pero bueno Una vez que tenga Todo ordenado Vemos Que podemos Craftearnos Cosas nuevas Cosas Interesantes Y aplicar El El O los El puntito de habilidad Que tenemos ahí Así que chicos Ordeno todo Y nos volvemos a ver Bien chicos Ya tenemos todo Ordenadito Por aquí Por casa Por fin Tuve que hacer Dos cajitas De estas Genéricas Para las partes De armas Y para los mods Porque no había Nada similar Ya luego Le voy a poner Creo que le voy a poner Carteles Del otro lado Como está al revés Y por ahí Me va a costar Un poco más Aunque no debería No debería Porque están los gráficos Pero si A estas dos Si les voy a poner Cartelito Pero bueno Eso para después Aquí dejamos Estas dos Para todo lo que se va a vender Aquí tenemos Todas Mira cantidad De recetas repetidas Hay mucho material Para vender ahí dentro Después haré la selección Pero bueno Por lo pronto Un punto de habilidad Tenemos Podríamos Podríamos desbloquear vehículos Nos desbloquea Vehículos especiales Aquí Carrito de golf No me da Motocicleta Motocicleta Podría hacer esto Intentar subir aquí Pero también La otra opción De Más minería Que precisamos Nivel 6 Son dos puntos Aquí Desbloqueamos Armas Workbench Herramientas Extended Bien Esta sería La llave inglesa Creo que me vendría Bien esto Porque si mañana Vamos a volver A la multitienda Esa Shopping De la cual Nos echaron hoy Me vendría Muy bien Poder desmontar Rápido Y el hacha También me dijeron Que va bien A ver Lo puedo hacer Aquí Extended Bien Precisamos Acero Mecánica A ver Acero Mecánica Y que más era Aquí No A esta Tengo que hacer Acero Mecánica Polímero Y resorte Polímero Debería estar Aquí Perfecto Mecánica Y Resortes No sé Si me alcanzan Esos 5 Resortes Sí Y en teoría Se hace Por aquí Y el hacha Táctica Ya puedo Hacerlo O sea Que gaste Ese punto Al pedo Me parece Que gaste El punto Al pedo Pero bueno Vamos con esto Para Que telotudo Que soy La forja También podemos Hacerla Y donde Está El Tactical Que me estaría Faltando Mucho acero Mucho acero Y Un poquito Más de Piezas Mecánicas Bueno Vamos a hacerlo Chicos No El capítulo Si no Nos va a quedar Muy corto A ver Para el Hacha Táctico Venga A ver Que tal Va Bueno Tenemos La llavecita Y Lo único Que este Hacha Va a salir De nivel 3 Bueno No importa No importa El tema Es probarlo El tema Es probarlo Y para La forja Extendida No sé Para qué Servirá Pero la vamos A hacer Piedra Arcilla Hierro Forjado Y tubería No, no, no Esto no Hierro Forjado Creo que había Sacado un poquito Más Sí Hierro Forjado Piedra Y arcilla Piedra Tengo No sé Si la suficiente Y arcilla También A ver Ahora Ahora vamos A compararlo El El hacha La forja ¿Qué me está faltando? Tubería Mierda Mierda Ahí ¿Por qué no me lo da? Ahora sí 20 segundos Ya la tenemos Vamos a ver De qué va eso Si no lo hacemos Nunca vamos a saber Para qué sirve A ver Esto 31 de daño Bueno Para desmontar Esto se supone Que es Buenísimo 33 A ver A ver Qué diferencia Tenemos Es una mierda Lo único El daño Por ataque Pero Después Está bien Es de nivel 3 Se vende Se vende Bien La chita A ver Lo vamos a probar Consumo Estamina Sí Consumo De Estamina ¿Dónde está? Costo de resistencia 20 Y esta Costo de resistencia 19 Me quedo con esta chita No, no Tú te quedas ahí Esta la voy a llevar Porque Necesitamos Desmantelar Vamos a ver Si Es Tan buena Como dicen que es Señores Lo vamos a dejar por aquí Vamos a probar esta forja Esta forjita A ver ahí Tiene Podés entrar ahí Me parece que sos muy grande Para aquí dentro Vas a ir acá afuera Vas a ir Aquí afuera Porque ahí Ahora sí Ahí afuera va A ver ¿Qué nos permite hacer Esta forja? Creo que exactamente Lo mismo Supongo que será Más rápida Tal vez Bueno La dejamos ahí Después Voy a ponerme a quemar Un poquito de material ahí A ver qué tal va Sobre todo Bueno Cemento ya Se fuma Esto se fuma Creo que esta No sé Porque no tiene nada raro Por lo pronto voy a seguir usando Estas mismas Dejamos el capítulo por aquí chicos Intentaré minar Ya son las 3 No va a amanecer Así que nada chicos Yo me voy a quedar por aquí No sé Ordenando un poquito más Viendo a ver si podemos sacar Algún que otra cosita Y Nos vamos a ir del tirón A seguir saqueando mañana Próximo capítulo Vamos a por la revancha Y a terminar de saquear Eso tenemos De todo Tenemos varias cajitas fuertes Voy a revisar Ahora que tenemos ordenadito El tema de los mods A ver si hay algo Que nos cuadra mejor Y nada chicos Muchas gracias por pasarse Como siempre Recomendaciones Sugerencias O críticas Me la dejan En los comentarios Gente cuídense Pásenla bien Nos vemos En el próximo capítulo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!